Yule mis queridos confis como estan? Yo soy el chavir y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Firestorm Asi es chicos y pues bueno señores ya por fin tenemos lo que es el juego, el Battle Royale de Battlefield V Y la verdad estoy super emocionado, esta va a ser mi primera desvirginación, ah no perdón, no dije eso Ok, va a ser mi primera partida señores, va a ser mi primera partida literalmente No he tocado el juego absolutamente para nada, asi de que pues bueno hoy charlo que es una partida ya se viene en modo solitario A ver que tal me va, a ver cuantas veces me violan, asi de que pues bueno chicos ya saben hacemos un pequeño corte aqui Y nos vemos en un momentito Vale, pues no se que esta pasando chicos, ya estoy en otra nueva partida, la verdad La verdad es que a ver, no se que esta pasando, no se si algo le movi o no se que carajos Pero ahora todas las armas que agarro que son automáticas, resulta que esta un disparo por disparo Entonces no se si le debe haber movido algo, la verdad es que no lo se Pero me han estado matando precisamente por esa maldita situación Entonces espero ahorita poder agarrar un arma y que el arma que agarre que sea automática Que no tenga ese problema de que sea disparo por disparo, entonces pues bueno Vale, 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 vale Corre, corre, corre compi Ay, que dices Wow Como es posible que no haya pasado por la mina we Vale, vale, perfecto Vale Vale No puedo creerlo, la verdad Vale, perfecto ¿Esto qué es? Ese es un fusil, el G-Ware 43 Vale, pero ese es de disparo por disparo A ver, creo que acabo de dejar un arma Creo que acabo de dejar el arma Que me encontré, bueno Era automático Creo que lo acabo de dejar aquí Precisamente, vale, perfecto ¿Qué dices? Vale, no sé quién más habrá caído aquí Creo que acabo de ver gente ahí arriba ¿Sí? Trae escopeta Vale, ese güey trae escopeta Vale, ese combi... Ese combi trae escopeta, eh Y están abriendo el maldito búnker otra vez, güey Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, a ver este combi que traía La escopeta también Ok, vendas Vale, me tengo que apurar porque estoy algo no retirado Pero, ay, güey Vale, perfecto Vale, perfecto Agarramos esto ¿Qué más traía? No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Esa está bien Esa está bien La que traíamos Ok Vale Vale Pues vámonos Es que creo que este es un rifle de francotirador, chicos, eh Bueno, no de francotirador, sino es un rifle de asalto No, vámonos así Vale Vale, pues creo que no hay nada Vale, traemos No traigo ni siquiera mochila, eh No traigo mochila No traigo mochila y por lo tanto, pues obviamente No traigo mochila y pues obviamente no puedo agarrar más cosas Eso está más que claro, ¿no? Vale, 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 vale Ok, pues no veo a nadie de momento Nada más quiero ver la velocidad con la que apunto Pues es que no sé Hace rato había agarrado un arma Mira, ya están capturando esta zona Mira, ya están capturando aquí esta zona Vale Vale Uy, la STG, güey Ok No sé si seguirme llevando esta Es que la STG me gusta más Espero no arrepentirme, eh La verdad, espero no arrepentirme ¿Qué dice? Oh, ya lo veo, lo veo, lo veo Ya lo vi Vale, muerto Vale, muerto No ¿Qué es esto? Combustible Vale, necesito el blindaje Es que está cabrón esto Mira cuánto me tardo, güey En poder seleccionar estas cosas En serio Vale, perfecto Por lo menos ya traigo una mochila Nivel 1, pero traemos Ya acabo de escuchar más disparos Ya acabo de escuchar más disparos Así de que vamos a movernos Míralo, 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 míralo Me acaban de disparar ¿Es en serio que me... ¿Es en serio que me están disparando? No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Dónde está el compi que maté, güey? ¿Dónde está el compi que maté, güey? Vale, perfecto Vale, vale Por lo menos alcancé a agarrar la mochila Nivel 2 Que es lo que me importa Escucho el carro Vale, vale Escucho vehículo Pues algo que me agrada Algo que me está gustando Es de que la zona no avanza Como en el PUBG O sea, la zona no avanza Así como en el PUBG La zona no avanza Como en el PUBG Que... Que avanza Vuelto loca la zona Y que ya... Si te agarra ya... Ya falseaste O sea, digo De alguna manera Como que puedes escapar De la zona Pues muy fácil Vaya Me cago Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Ay, maldita sea, güey Parece que traigo gente Atrás de mí Uy, sí, ya sabía Ya lo vi Uy, 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 uy Póntela rápido, carnal ¿Es en serio que traigo dos? Ya te vi Ya te vi No lo puedo creer No lo puedo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! Eso estuvo demasiado cerca Agarra la munición Por Dios ¿Es en serio? No puedo creerlo, güey No puedo creerlo, ya no traigo más Maldita munición Oh, pensé que me iba a caer, güey Dije, no, güey, me voy a hacer daño Necesito munición, chicos En verdad, necesito munición Vale, 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 vale Ok, vale, ya vi Ya vi cómo abrir el inventario Traigo 17 balas nada más Maldita sea Mira, mira, mira Por favor, por favor, por favor No mames, no mames No puedo creerlo, señores No puedo creerlo Me cago en todo ¿Es en serio? Oh, ya lo vi Aguanta, aguanta, Chávez, aguanta ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, por favor! Agarra la maldita munición No puedo creerlo No puedo creerlo, güey No puedo creerlo Vale, me tengo que mover Y aparte me tengo que curar Un disparo y me muero, chicos Un disparo y me muero Un disparo y me muero Un disparo y me muero, señores Vale, 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 vale Vale, vale, perfecto No me jodas, no me jodas ¿Es en serio? Vale, hay que movernos Vale, hay que movernos Hay que movernos No lo puedo creer No lo puedo creer No quiero fallar muchas balas La neta ¡No! ¡Pero qué dices! ¡No, güey! Es que parece el mismo puto juego, compadre ¡Pinches 30 mil balas Y no le haces nada, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo, cabrón! No lo puedo creer En serio Pues bueno, confies Hasta aquí voy a dejar Lo que es este gameplay Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado La neta Se me hace Se me hace una verdadera estupidez Esto que acabo de ver Precisamente Se me hace una verdadera estupidez Porque, o sea, a ver Es que Es que cuántos disparos le di, güey ¿Cuántos disparos le di? ¿Y en serio lo dejé a uno de vida? ¿En serio? ¡Ah! No lo puedo creer Pero bueno, chicos En fin Hasta aquí voy a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, señores La verdad es que ya lo quería probar De todas maneras Ya saben que en un ratito más Estaremos ya se viene en directito De precisamente Firestorm ¿Vale? Así de que, pues bueno, chicos Pues nos vemos en un ratito más Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme en mi página de Facebook Canal de Twitch Y que también tenemos canal de Discord Y es donde más contacto tengo Con todos ustedes Así de que, pues bueno, confi Nos vemos en un ratito más En el directito de Firestorm Así de que, pues bueno La gente que me quiere acompañar Está cordialmente invitada Ya saben, es gratis La entrada es gratis No pagas cover Así de que, pues bueno, chicos Yo me despido Y hasta la próxima Bye, bye